Hola, ¿qué tal? ¿Te has preguntado cómo serán las cosas cuando por fin hayamos superado a COVID-19? ¿Seguirás haciendo las cosas de la misma forma que antes de la pandemia? ¿O las harás de manera diferente? Hoy dedicaremos esta emisión a un tema que depende de ti. Renovar tu sistema de pensamiento. Cambiar tu manera de pensar es fundamental no solo para enfrentar esta pandemia, sino también para vivir la vida que realmente quieres. Piénsalo. Son muchos los cambios que ya has incorporado a tu sistema de pensamiento. Hoy es natural circular por el centro de Querétaro a bordo de tu vehículo sin semáforos. Hoy es natural asumir que no hay roles o tareas exclusivas de la mujer o del hombre. Hoy es natural pasar hasta 5 horas observando un teléfono sin hablar. ¿Alguna vez pensaste que el mundo entero se detendría por un virus? Hoy lo hizo, y es parte del orden natural de las cosas. En resumen, los fenómenos naturales conllevan una mecánica de cambio. El mundo puede cambiar. Y tú también. ¿Por qué es tan importante asimilarlo? Porque está asociado a tu actitud, a la percepción que tienes del mundo, a tu capacidad de analizarlo, comprenderlo, actuar e incorporar aprendizajes para tu vida en estos momentos. Como aceptar que la pandemia existe, confiar en la ciencia y asumir que el riesgo de contagiarte es real. Como disminuir la resistencia, lo que te permitirá aprovechar el tiempo, romper mitos, prejuicios o falsas expectativas. Como incorporar cambios en tu vida, en tus hábitos, en tus rutinas, en tus espacios. Como cambiar pensando en el largo plazo. Deja ya los cambios a medias. Construye desde ahora una vida equilibrada y más saludable. Haz ejercicio, aliméntate sanamente, duerme bien, cuida tu salud física y mental y cuida el medio ambiente. Como replantear tu proyecto de vida. Evoluciona y aprende a vivir con menos cosas superfluas. Reorienta tu esfuerzo a metas que compartas con otros, que trasciendan. Enfócate en lo que verdaderamente es importante para ti y tus seres queridos. La historia no es otra cosa que un continuo volver a empezar. Piensa en qué vas a decirle a tus hijos o nietos cuando te pregunten ¿Tú qué aprendiste de la pandemia? Tu momento de empezar es hoy. Asume el rumbo de tu vida. Cambia, reinventate, evoluciona, entrena, vive sin contagiarte, supérate. Querétaro cuenta contigo. Próximo. ¿Cuál es el rumbo de tu vida? ¿Cuál es el rumbo de tu vida? Gobe. La testa se известно.